Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchas personas, el espolón calcáneo. Exploraremos qué es el espolón calcáneo, sus síntomas y causas, y luego nos centraremos en las distintas opciones de plantillas disponibles para aliviar este problema. Teniendo en cuenta la situación que nos ha tocado vivir debido al COVID-19, nuestro equipo ha detectado que una gran cantidad de personas está experimentando o padeciendo patologías relacionadas con el confinamiento en casa o la circunstancia de no salir de casa y realizar una vida normal. Algunas de estas lesiones son tanto la fascitis plantar como el espolón calcáneo. En estos momentos, uno de cada cuatro personas en Europa o Latinoamérica padece espolón calcáneo. Aunque a algunas no les produce dolor y no son conscientes de tenerlo, otras en cambio ven limitada su vida diaria e incluso su trabajo. En primer lugar, debemos afirmar que el espolón calcáneo está asociado o relacionado a la fascitis plantar. Es un crecimiento del hueso del talón, en forma de lanza o pico, que se produce por una sobrecarga o sobresfuerzo en la fascia plantar, sufriendo excesiva presión en esa parte. Asimismo, una vez producido esto, se origina la famosa calcificación adherida a la zona, que es la que produce el dolor tan punzante, que se sufre en la parte del talón. En este sentido, podemos destacar algunas importantes causas del espolón calcáneo, por qué se produce y qué tipo de personas son más propensas a que lo padezcan. Obesidad o sobrepeso, práctica deportiva sucesiva en terrenos duros, pies planos, movimientos repetitivos, continuados y bruscos del pie, utilización de calzado inadecuado o de mala calidad. Uno de los principales síntomas, sino el más importante, es el dolor que se produce en la parte del talón. En casos graves, se da un dolor muy punzante, como si estuviésemos pisando un clavo, que imposibilita totalmente andar o incluso en ocasiones, estar de pie. De este dolor se agudiza sobre todo por las mañanas, cuando nos levantamos de haber estado muchas horas tumbados o al ponernos de pie, habiendo descansado durante un rato en por ejemplo, el sofá o la cama. En primer lugar, tenemos las plantillas ortopédicas, que proporcionan un excelente soporte para el arco del pie. De estas plantillas están hechas de materiales duraderos y flexibles que se adaptan perfectamente a la forma de tu pie, que se adaptan perfectamente a la forma de tu pie, ofreciendo una amortiguación y estabilidad adicionales. En primer lugar, tenemos las plantillas ortopédicas, que proporcionan un excelente soporte para el arco del pie. De estas plantillas están hechas de materiales duraderos y flexibles que se adaptan perfectamente a la forma de tu pie, ofreciendo una amortiguación y estabilidad adicionales. Están fabricadas con materiales duraderos y flexibles, como el polipropileno, que se adaptan a la forma del pie. Algunas de las características de las plantillas ortopédicas incluyen Soporte del arco. Proporcionan un soporte adecuado al arco del pie, ayudando a distribuir la carga de peso de manera más equilibrada. De estabilidad, ayudan a estabilizar el pie y a mantener una alineación adecuada durante la marcha. La amortiguación, ofrecen una capa de amortiguación adicional para absorber el impacto al caminar o correr, reduciendo así la presión sobre la fascia plantar. Si prefieres una opción más personalizada, puedes considerar las plantillas a medida. Estas son confeccionadas específicamente para la forma única de tu pie y ofrecen un soporte individualizado. Un especialista en podología o un ortopedista puede tomar medidas precisas de tu pie y crear plantillas que se ajusten perfectamente a tus necesidades. No subestimes el poder de la adaptación personalizada. Las plantillas a medida pueden marcar una gran diferencia en tu comodidad y bienestar. Estas plantillas son confeccionadas específicamente para la forma y estructura única de tu pie. Un especialista en podología o un ortopedista tomará medidas precisas y elaborará las plantillas según tus necesidades individuales. Algunas características de las plantillas a medida son La adaptación personalizada. Se ajustan perfectamente a la forma del pie, brindando un soporte individualizado y una distribución equilibrada de la presión. Corrección biomecánica. Pueden corregir problemas biomecánicos específicos, como la pronación excesiva o la supinación, que pueden contribuir a la fascitis plantar. Mayor comodidad. Al ser personalizadas, se adaptan de manera óptima a tu pie, lo que proporciona una mayor comodidad y reduce la posibilidad de rozaduras o puntos de presión. Otra opción interesante son las plantillas de gel o silicona. Estas plantillas ofrecen un increíble efecto amortiguador, lo que las convierte en una excelente elección para quienes buscan una sensación de suavidad y comodidad en cada paso. El gel o la silicona absorben el impacto al caminar, reduciendo la presión en el talón y el arco del pie. Sentirás alivio instantáneo con estas plantillas. Estas plantillas están fabricadas con materiales de gel o silicona, que ofrecen una amortiguación y absorción de impactos superiores. Algunas características y beneficios de las plantillas de gel o silicona incluyen La amortiguación efectiva. El gel o la silicona proporcionan una capa de amortiguación adicional, reduciendo el impacto y la presión en la fascia plantar. Suavidad y comodidad. Ofrecen una sensación suave y acolchada al caminar, lo que ayuda a aliviar el dolor y las molestias en la planta del pie. Flexibilidad. El material de gel o silicona se adapta fácilmente a la forma del pie, lo que brinda comodidad y un ajuste más personalizado. El soporte para el arco hecho de TPU duro es un acolchado de gel que absorbe los golpes, base de espuma de púa colchada y tela transpirable. El material gel es ideal para la absorción de impactos. El material rígido de TPU soporta el arco y envuelve el talón para aliviar dolores como la fascitis plantar o el dolor de rodilla cuando haces ejercicio. Estas plantillas ofrecen un soporte adicional al arco del pie, reduciendo la presión sobre el espolón. Beneficios. Alivian el dolor, mejoran la postura y la distribución del peso. Beneficios. Alivio inmediato del dolor. Recuerda que, además de elegir las plantillas adecuadas, es importante mantener una rutina de estiramientos y ejercicios para fortalecer los músculos de los pies. También es recomendable evitar actividades de alto impacto que puedan empeorar la fascitis plantar. Consulta siempre a un profesional de la salud si experimentas dolor persistente o necesitas asesoramiento específico. En resumen, si estás buscando una solución efectiva para espolón calcáneo, las plantillas son una excelente opción. Ya sea que elijas las plantillas ortopédicas, de soporte, elevación, a medida o de gel, cada una ofrece beneficios únicos. Espero que este vídeo te haya sido útil y te haya brindado información valiosa sobre las plantillas para espolón calcáneo. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus experiencias con nosotros. Hasta la próxima y que tus pasos sean siempre sin dolor.